Así se puso demorado el campo, el campo nuestro. No creo que estuve grabando video por cobrar, simplemente porque esta hoja se le conoce como Indihami Uruguay. Pero nada tiene que ver, quiere decir que se parece mucho como el chipilín, es como la banda. Mire el tallo así está. Este es más o menos de unos 2 metros aproximadamente que estamos esperando en las semillas. Rechabe mi un pa' nosotras. Mire que está, tiene unas vainas aquí, pero le falta que suelte la semilla. La estamos conservando mi gente. Aquí es donde nosotros estamos recolectando el maíz. Maíz para los mexicanos. Mira. ¿Qué cree que están haciendo los hombres? ¿Qué cree que estoy haciendo? Estamos cosechando el maíz. Aquí estamos en el momento. Aquí están abajo. Aquí están abajo. Siempre hago lo posible para que usted vea su campo. Para que un día cuando regrese, bienvenido sea paisanos. Simplemente nos vamos por una necesidad. Y aquí estamos. Enhorabuena. Así está, mira, nuestro campo. Así de bonito se pone. Saludos para la gente que está abajo. Mira cómo está. ¿Ya lo vas a hacer? Ya. Aquí está el maíz, miren. Mi abuelo pensaba que la tierra no producía aquel entonces. Cuando se acababa el maíz, corriendo se iba a San Luis a Catlán. ¿Apá? Hay un lado de los libres por el maíz. Cansado, con los bestias, cargados de granos. Este es nuestro grano mexicano. Mira, aquí está. Para los que nos venden el maíz, para los que venden el grano, nosotros ya no compramos. Nosotros producimos para el autoconsumo. Y eso ya es ganar, mi gente. Aunque se sientan un poquito mal los compañeros, los que venden maíz, bien caros no los venden. Pero nosotros producimos. Así que, nosotros, para nosotros ya se chingaron esos cabrones. Aquí está la mazartita, miren. Y aquí se le pone una aguja encima de esto para que se quite lo que es la hoja. Mira, ahí está. Para eso se usa esto, mira. Para nosotros los Tlapanekovskani se llama. Es una especie de aguja. Aquí está. Mira cómo está bien. Eso ha sido todo. Gracias, gracias.